Simplifica. A cuadrado partido B cubo dividido A cubo partido B cuadrado. Como está dividiendo, multiplico esto por esto y lo pongo aquí. A cuadrado por B cuadrado. Pero sería más fácil que como tienen la misma base. No, no tienen la misma base. Y esto por esto sería B cubo, lo voy a poner en su orden, por A cubo. Ahora, aquí, ¿qué puedo simplificar? Podría restar 2 menos 3, me quedaría A elevado a menos 1 por B elevado a menos 1. ¿Sí o no? A elevado a menos 1 es 1 partido A y B elevado a menos 1 es 1 partido B. O también podrías escribirlo así, A por A por B por B y abajo A por A por A por B por B por B. Si tachas, te queda. Arriba no te queda nada. Si no te queda nada, es como si hubiera un 1. Y abajo te queda AB. Es lo mismo. 4B partido A cuadrado dividido A por B partido A cuadrado. No, B cuadrado. Esto sería 4B por B cuadrado es 4B cubo. Y A cuadrado por AB es A cubo por B. Y me quedaría 4B cuadrado partido A cubo. Porque un B de aquí se va con un B de aquí. ¿Vale? Llamas un repacillo. Me quedaría pero no te debería. ¿Vale? Gracias.